Bueno mi gente, como veis en el título, hoy vengo a enseñar el cambio que le hice a mi coche y como ya sabéis, el coche me lo compré en 2022 y estos son los cambios que le he hecho Bueno mi gente, pues como ya sabéis, mi coche lo compré el año pasado, enero, febrero, marzo yo creo que por mayo me lo compré el coche y me lo compré estando así tenéis una imagen por ahí y pues no me gustaba nada el color que tenía, no me gustaban las llantas ni nada y pues ya lo compré sabiendo que le iba a hacer un cambio en el vídeo que vais a ver ahora, vais a ver los cambios que le he hecho, os diré más o menos lo que me ha costado hacer esos cambios y nada, tengo el coche por allí atrás, ese vídeo fue bastante apoyado y no hice el vídeo hasta ahora hasta 2023 Ahora le vamos a dar más duro por YouTube, ya aprovecho para decirlo por aquí, todo eso, vamos a hacer más cosas, más contenido y todo eso dedicado solo a YouTube, es algo que me he propuesto este año nuevo así que nada, os voy a dejar el vídeo por aquí, espero que os guste y eso, es que soy un poco más YouTuber, no pasa nada Bueno como veis ya estoy por aquí, ya tengo el coche aquí detrás veis, lo primero que podéis observar es que el color del coche ha cambiado de ser un gris feo que podía llevar mi padre a ser un negro satinado, a mí me gusta bastante pues eso, es un negro satinado, también le cambié los logos y todo eso pero bueno, vamos a ir paso por paso y os voy a ir explicando, ¿vale? El negro satinado, decidí ponerlo negro satinado porque, pues no lo sé, nunca he tenido un coche no sabía tampoco qué color ponerle, el gris no me gustaba que es la imagen que visteis antes bueno, aquí tenéis otra por si no os acordáis y nada, decidí ponerlo negro acabo de lavar el coche está ahí, como veis, está mojadillo tiene, está sucio aún Jesucristo bendito pues nada, decidí ponerlo negro satinado es, a mí me gusta bastante y todo eso o sea, no es color, es grapeado es, es, tiene un graping y creo que, si no me equivoco me costó 1250 o 1100 o algo así y nada, no es pintura es, pues, es vinilarlo y eso, me costó 1200, 1100, 1200, por ahí eso es lo que me costó el vinilo lo primero, vinilo precio, chiclín, 1150 o 1200 por ahí os dejo unos planitos del coche para que veáis el color y decirme si os gusta por los comentarios o no tenéis por ahí y eso bueno, ahí tenéis los planitos del coche y todo eso bueno, repito que por dentro del coche y todo no lo voy a enseñar porque ya lo enseñé en el vídeo de me he comprado un coche ahora pasamos pasamos a los cristales tintados ¿vale? os voy a enseñar por aquí como veis he tintado este cristal de aquí he tintado este cristal de aquí también y por último he tintado este cristal de aquí los tres cristales de atrás los he tintado y eso creo que tintar los cristales me costó 350 también voy a decir entre 250 y 350 y nada chicling bueno ya habéis visto los cristales por ahí eso era otra parte y pasamos a otra más ¿vale? que son esto me costó 50 euros 70 50 creo que 70 y fue cambiarle esto y ponérselo negro y en la parte de adelante ponerle esto negro también esto negro como veis y fueron nada eso fue unos 70 euros así que chicling y otros 70 más ahora ya pasamos a las dos últimas cosas que le he hecho al coche y son las llantas del coche si no me equivoco las llantas del coche me costaron 900 euros o mil no lo sé 900 euros o mil y es algo que me que me gusta bastante quería el coche negro con las llantas negras y por aquí tenéis las llantas las podéis ver por aquí y del otro lado las llantas así como veis estoy en un sitio de tierra súper bonito y eso son las llantas chicling otra cosa más que le he hecho al coche 1900 o mil chicling y por último lo que le he hecho al coche son las pinzas las pinzas del coche que las puse de color morado y diréis no he visto en todo el vídeo las pinzas moradas y yo os diré casi yo tampoco y estoy aquí en persona fue una decisión que tomé a última hora que las pinzas iban a ser rojas lo cual se iban a ver bastante y dije ponedme las moradas que se vea bien y no se ve una mierda pero bueno si os lo enseño de cerca yo creo que se se puede apreciar no se aprecia una mierda esto a ver si veis las pinzas bueno es que las pinzas están llenas de mierda ¿no? bueno si más o menos bueno intento intento de pinzas moradas intento de pinzas moradas bueno una puta mierda una puta mierda bueno pues ya veis lo que hice con las pinzas ¿no? gastar el dinero y las pinzas moradas si no me equivoco fueron 50 euros también no sé no sé cuánto es el total os lo dejaré por pantalla aquí y ese es el total y nada eso es lo que le hice al coche no sé si os gusta cómo ha quedado de cómo lo tenía antes y todo el rollo a mí me me gusta a mí me gusta bastante cómo ha quedado un coche simple me gusta cómo ha quedado y así hasta que dure todo lo que tenga que durar en la merche que por cierto si os fijáis aquí le di un coche el otro día aparcando cago en mi puta madre y así y así y así Gracias por ver el video.